Buenas tardes, lamentablemente queremos informar sobre una situación ocurrida aproximadamente a las 11.40 de la mañana de hoy donde unos jóvenes al no permitirse el baño en un balneario de lo que estaba dentro del área de playa normal decidieron caminar un poco y penetraron en una zona el cual no es un balneario autorizado ni permitido y lamentablemente se presentó una situación, un miembro de la defensa civil, igualmente que de rescate de ámbar el cuerpo de bomberos y otras autoridades se apersonaron al lugar a realizar las operaciones de búsqueda logrando rescatar con vida a uno de ellos, lamentablemente tenemos la información de que hay dos personas de las que estaban en posición de peligro desaparecidas pero también informamos que un voluntario de la defensa civil está entre las víctimas que en el momento estaba haciendo el rescate lamentablemente perdió su vida, estamos en labores de búsqueda, todas las instituciones estarán aquí hasta que se han localizado los tres cuerpos y hacemos de público conocimiento para que cada una de las personas que están en este dolor, sepan que no lo vamos a dejar solo, de nada, estamos trabajando el que vino, dice que porque yo no lo sé, el que vino a rescatar uno, que es una muchacha de Santiago que pidió auxilio y él cogió para acá y se tiró a rescatar el muchacho, eso es lo único que yo sé, yo no vivo aquí, yo vivo en la Gregoria Loura estamos aquí invocando una plegaria, vamos a hablar con el cuerpo de estas tres personas porque de verdad que esto marcará nuestros corazones para siempre cinco días de trabajo, hoy el último día pues una persona que no se le permitió el baño en una de las playas habilitada para, o vigilada en este operativo, acudieron a este lugar inhóspito, porque este es un lugar que no he utilizado para el baño por los puertos bateros se metió a bañarse y cuando entró en dificultad a su compañero empezaron a pedir auxilio, ahí fue cuando empezamos a llegar a los organismos de soporte y lamentablemente está en la situación que estamos viviendo aquí en Puerto Plata, específicamente en la playa de Marapiscá entre lo que es Long Beach y el pueblito la búsqueda va a continuar, tenemos el respaldo y el apoyo de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en especial el Comando Aéreo Norte, la Armada Dominicana en todas las instituciones estamos aquí como un solo hombre, como un solo cuerpo de socorro, tratando de localizar el cuerpo, por los cuerpos de estas tres personas que están desaparecidas estamos esta mañana tratando de darle asistencia a la defensa civil, a la carro roja y a Frenca Arteama, que ustedes pueden ver, nosotros tenemos un grupo, se llama Fundación Océano Limpio donde todo lo que tiene que ver con Océano, está todo cerca de nosotros, tenemos un humedado de buzo profesional, espectro, que nos interesa una vez por un chapinero y de verdad que cuando vieron el área, dijeron no, dijeron que no, así rotundamente no, y no es por no querer ayudar, es por no poner la vida de ellos aquí hace dos días, hace dos noches, los ríos bajaron, como ustedes pueden ver es agua amarilla, todo lo que se ve es agua lluvia, con un sedimento amarillo que es de lodo y no se ve nada esos musos tenemos linterna profesionales y no se ve el fondo, entonces tú meterte allá y llegar la vida tuya, que fue lo que pasó, uno de las defensas civiles por tratar de salvar el otro se quedó él entonces otro por tratar de salvarlo a él, también se quedó, porque hay una corriente que ahí no se discute, hay una corriente que tú tienes que seguir donde ya te lleves como profesional y tratar de evitarla hay corriente marina que te tiran a la derecha o a la izquierda, pero tú tienes que tener esa experiencia para poderla combatir si te pusiste a nadar contra la corriente, 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 te ahoga, pero tú como buzo profesional dices no, no me meto porque ni siquiera se ve donde está la corriente si está para la izquierda, si está para la derecha, le decimos baila, nosotros como buzo le decimos una baila donde tú te metes y no puedes salir tú no has visto un cangrejo, una baila que no puedes subir, ni baja, ni pared, ni queda, nosotros le decimos baila porque es una corriente que es muy peligrosa y no se puede definir cuando tú vas, te ahoga, no hay manera de unos muchachos sin experiencia salir de ahí, no había manera muchas gracias